Sí, vamos a abrir los museos en todo el departamento, manteniendo el aforo y cumpliendo el protocolo. Cuando decimos museo, incluimos también el Teatro Yum para visitas o el Cine Estela. En las cañas vamos a permitir que la gente ande en las cañas, lo que no vamos a permitir son los fogones. Y sí, para el PIN, recreación, vamos a abrir la rambla de las cañas, vamos a abrir la rambla de Fray Ventos. El horario de cierre de los comercios, de los gastronómicos, de todo lo demás, va a seguir igual a las 24 horas. En estos últimos 10 días hemos aplicado muchas sanciones y multas. Los cultos van a ser como ya les comunicamos a todos los cultos religiosos. Previo va a higiene, visita al lugar, le dice el aforo que puede tener, cuánta cantidad de gente puede haber en cada lugar. Y el día que se comunica a través de una cartilla, donde tenemos todos los centros, qué día son y qué horario, se va y se controla si se está cumpliendo. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas ha autorizado el senderismo y por lo tanto eso lo vamos a respetar. Tenemos que tener mucho cuidado en el tema de las lanchas, cómo hacemos para que se cumpla con el protocolo que indica qué cantidad de gente puede viajar en una lancha, en el recorrido que hacen por las islas. Y reitero, los eventos en lugares cerrados hasta el 10, por ahora no los vamos a autorizar. ¿Eso incluye, por ejemplo, de cines, teatro y demás? Exacto, exacto. ¿El consulto del fútbol, más allá de que es una actividad... El fútbol, siendo al aire libre y cumpliendo con el protocolo, es como veníamos haciendo hasta que cerramos. Capaz que ahí podemos hacer alguna consulta a Montevideo, a Boussat, capaz que ahora podemos autorizar algún número de entrada a los clubes. Capaz, no estoy diciendo que sí. Capaz. 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 Capaz.